Cada vez que quedamos es igual Las cosas que me dices no me valen nunca Si hace tarde me voy a No ves que si me quedo se van a enojar No, no puedo, hay un dolor Que nunca se detiene para nuestro amor Me dices mira pronto volveré Mañana nos veremos de nuevo otra vez Luego de ajedrez Quererte tanto Qué difícil es tener tu amor Juego de ajedrez Quererte tanto Qué difícil es tener tu amor No, por favor no me lo vuelvas a hacer Ya no quiero un falso movimiento otra vez Juego de ajedrez Juego de ajedrez Quererte tanto Qué difícil es tener tu amor Juego de ajedrez No, por favor no me lo vuelvas a hacer Ya no quiero un falso movimiento otra vez Cada vez que quedamos es igual Las cosas que me dices no me valen nunca Si hace tarde me voy a No ves que si me quedo se van a enojar Juego de ajedrez Juego de ajedrez Quererte tanto Qué difícil es tener tu amor Juego de ajedrez 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 Juego de ajedrez